Buenos días desde Nueva York, os suena este edificio que tengo aquí atrás que ha salido en tantas películas, se llama el Flatiron Building y estamos poco a poco alejándonos de la parte más céntrica de Nueva York, estamos caminando hacia el puente de Brooklyn, vamos. Qué bien, ¿no? Mercado de Eftos. Para sujetar la paradita. Sí, son como el tomatitos lo de dentro, husk, tomatoes. Está claro que tienen problema de espacio, además estoy viendo aquí el precio y media hora son 10 dólares, más luego las tasas. Imagina que te suben el coche ahí arriba, pero habéis visto igualmente qué coches. Yo creo que es que quien no tiene mucha pasta directamente no viene en coche a la ciudad, ¿no? Los coches no parecen baratos ni los parkings tampoco. No hay duda, hemos llegado a Chinatown. Quitaneros y apoyados. Eso es lo que haya gustado mucho. Toma T dismissums y blastarnos y encar gravelos de acceso a la plantilla. Sufavor fracturorro transforma a Kirin済 y arreba. No tsuy facebook. Solo te subo coche a copied fl 판� 320В y ahora estamos volviendo por el otro puente que habéis visto estamos volviendo por el Brooklyn Bridge como veis casi no hay gente, hora punta y eso que son las 12 del mediodía y está cayendo un sol alucinante, pero bueno todos los que venimos de viaje queremos aprovechar el máximo para visitar, pues hay un carril de bici y no hay personas y el de personas va así y a diferencia del Manhattan Bridge es del Brooklyn Bridge las personas caminamos por encima de los coches, hay otra plataforma más elevada y tenemos visto a mí esto no me desestresa tío, todo el rato dándole así ¿para qué quieres eso con ti? a cámara si le desestresa, está editando y a ratos coge este, le da una vueltecita lo deja y sigue editando yo lo grabaré algún día ya hemos salido esta mañana muy temprano de casa o sea que como estamos a la otra punta de la ciudad ya vamos a comer por aquí y hemos entrado en una ¿cómo era? como en un restaurante de muchos surtidos de cosas italianas pero nosotros nos hemos cortado bien y he cogido una ensalada tiene todo pollo, espárragos zanahoria, tomate lechuga parmesano a reponer fuerzas lo primero porque ya estamos cansados y después estamos justamente en el hueco que dejaron las torres gemelas en la zona esta de los monumentos en memoria de las torres caídas y de la gente que murió hay un montón de policías con pistolas con pistolones super grandes lo que pasa que bueno también hay mucha contradicción sobre lo que pasó en realidad ese día lo que está claro es que murió mucha gente y que bueno no nos podemos imaginar cuantos nombres hay aquí escritos yo tengo ensalada ¿no? ¿eh? a ver espera, espera ¿tengo? no bueno suerte que no me gustan los toros porque creo que hay un poquito de overbooking para echarse una foto con el pull de las narices mira, mira ¿cuántos quieres? este es el crossfit de hoy todo el día ando vueltas no 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 Gracias por ver el video.